Verá que viene Salomón Rodríguez dentro del área, pisa la pelota, busca el hueco, tiró... ¡Gol! ¡Gol! Rentista del renta, del renta, del renta, Salomón Rodríguez. Una pelota que vino desde la izquierda y el número 9 bien posicionado entre la marca de dos futbolistas de Liverpool. Liverpool enganchó hacia afuera para buscar el flanco, para perfilarse y entrarle de pierna zurda, cambiándose la de palo al arquero Lentinelli, abajo, sobre el vertical izquierdo del guardameta de Liverpool. Nada que hacer para este y a los 36 minutos del primer tiempo, gana la visita, rompe la casita, rentistas 1, Liverpool 0, Salomón Rodríguez. Esto no queda el trámite de partida, era un poquito más rentista, lo habíamos dicho. Bueno, Urreta otra vez arranca la jugada de la zona media. Un par de amagues aparece de vez en cuando, pero cuando aparece es importante, el pasa a la izquierda, al centro, atrás, y aparece Salomón Rodríguez. Este es Salomón Rodríguez que hizo banco con Barini, que no jugaban rentistas, increíblemente. Pues es un número 9 que siempre anota, siempre está en el arco rival. El otro día lo dije ante Cerrito, es un azote permanente. Acá se movió con gran, diría yo, perspicacia, elegancia y viveza, para dejar a los dos agueros de Liverpool parados. Lo miraban Pérez y García, y fusiló al segundo palo Lentinelli. Gana rentistas un golazo Salomón Rodríguez, se lo ha olvidado mucho tiempo, y miren cuánto necesitaba rentistas. Liverpool no encuentra la reacción, veremos qué hace el técnico con las variantes ahora. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la noche para crecer. Gracias por ver el video.